Es que tiene algo raro aquí, la figura. En el ojo tiene como... No se ve, se ve rara. Pero no me recuerda a Bi-Wan Kenobi. No está mal. Pero aún así es que no... No me convence. Es que en cambio la antigua me la gusta mucho más. Tiene el rostro. Mucho mejor los ojos, luminos azules. En cambio, igual el color de pelo no es el mismo. Es que está bastante bien. Si hubiese hecho una nueva figura, en vez de... Ahí va, no enfoca. En vez de coger el mismo molde, si hubiese dicho la misma figura. Pero a partir de una base nueva, si hubiese quedado mucho mejor. No sé. A ver, está bien. Va por gustos también. Me gusta esa figura. Que para mí no está nada mal, que es del pack de cómics. Que yo la uso para la escena de camino. Cuando tiene el pelo así más mojado. Lo tiene así más repeinadillo. Va bastante bien. A mí me gusta bastante. O sea, esta figura está muy bien. Este viene con una capa. Tiene así el pelo más repeinado. Está muy chulo. A ver, personalmente la figura esta... No está nada mal. Solo que recomendaría esta de la izquierda. La Legacy Collection. Sí que la pondría en el puesto número 1. La vintage colección de este año en el puesto número 2. Y en el puesto número 3. La del comic pack. Eso ya va por gusto. Simplemente me gusta un poco más la cara. De la Legacy Collection. Que está en el primer puesto. Que la del segundo puesto. Ya que el color sí que es verdad que está mejor. Pero ahora no sé por qué en la mirada. Me convence más de la primera. Pero bueno. En general es una figura muy buena. Y os recomiendo que la compréis. Así que no lo dudéis.